Estamos en Ciudad BBVA, en Madrid. No puedo desvelar porque no nos pagan por publicidad. Ya me he trabado, voy a volver a repetirlo. Me dicen ser unos jardines. Abrimos micros para empezar un nuevo episodio. Esto es Doble Click, el podcast del equipo de diseño de BBVA. Hoy mi compi Fabiola nos saludará desde Ciudad de México al final del episodio y a la que ya tengo aquí en el estudio de Madrid es Aider. ¿Cómo estás, baby? Muy bien. Me acabo de tomar un café con leche. Y como que la vida es mejor después de tomarse un café, ¿no? Lo noto, lo noto que te veo acelerada, Aider, hoy. ¿Pero eres cafetero? No, no, porque mi cora, bueno, no le sienta muy bien el café. La cafeína me la han quitado. Yo es que hoy tengo uno de esos días en los que me siento como súper enérgica, renovada, no sé si será el café o el eclipse lunar en Piscis que hemos tenido este mes. O ambas, yo diría que son ambas. Sabéis que Doble Click no lo grabamos en vídeo, al menos por ahora, pero me encantaría que vierais que en cada episodio que grabamos Aider estrena corte de pelo. Es que, tía, no fallas. Es que, o sea, es increíble de dónde sacas esa inspiración. En realidad creo que esto también se podría explicar con la astrología, pero... Todo, todo. También creo que me representa mucho el meme de... Me quiero teñir el pelo, pero también me lo quiero dejar natural, pero también me lo quiero cortar y también me lo quiero dejar largo. ¿Sabes cuál es? Minuto uno y habla de memes y que no falla. Pues un poco eso, va por temporadas, como nuestro podcast. Oye, por cierto, Anillos Nuevos también. ¿Son de Jacobo Toledo, de nuestros invitados del último episodio, Manu y Ray? Ay, pues he estado tentada, la verdad. Y en algún momento caerá algo, pero es que hace poco me regalaron un anillo que es precioso y es de una marca que no puedo desvelar porque no nos pagan por publicidad. De momento. Pero que saben que me encanta. Y claro, yo ya venía de casa con estos otros también que no veis, pero sí que podéis oír. ASMR. Sí, Dios. Y estuve tentada a comprarme alguno más, porque la verdad que hacen un trabajazo increíble, pero luego me pasa eso de que me los quiero poner todos y no se puede tampoco. Hay que dosificar. ¿Tú le has echado al ojo ya alguna cosa o qué? No, todavía no, porque este mes me he pasado con los caprichos y, bueno, los tengo en mi wishlist de momento. Igual ya vale de hablar de nosotros, ¿no? Ya estamos. Tenemos a un nuevo invitado en el estudio. Igual ya es hora de que nos lo presentes, ¿o qué? Ya de inteligente artificial, ¿no? Es que eres la mejor. Eider, precisamente hoy queremos hablar de eso, de la inteligencia artificial y de cómo puede ayudar a mejorar la accesibilidad. Pero tienes razón, Eider. Primero presentemos a nuestro invitado. Doble clic. Un podcast de BBVA. Hoy hacemos doble clic con un filólogo hispánico especializado en lingüística computacional. Está haciendo un doctorado en accesibilidad cognitiva e inteligencia artificial en la Universidad Politécnica de Madrid, donde también imparte clases y está ya en su último año. Él es de Valladolid, España. Lleva una ñ tatuada en el cuerpo. Ha escrito un libro de poesía. Es Tauro, ascendiente Tauro, o sea, bien de tierra en este estudio. Y estoy hablando de Isam Diablozano. Isam, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Madre mía. Esta retaila de adjetivos que me habéis puesto. ¿Había alguna fake news? ¿Es todo correcto lo que hemos dicho? Todo correcto. Check. ¿Te ha afectado también el eclipse lunar que decía Eider? Por supuesto. Se nota, ¿verdad? No soy la única. Gracias. Eclipse o dos cafés también que llevo encima. Cuanto odicio. Oye, lo primero, me fascina la anécdota del tatuaje. ¿Cómo es eso de que tienes una ñ tatuada? Pues porque, bueno, la psicóloga me dijo, tienes que proyectar todo lo que quieres. Proyectando a tope. Claro. En serio, consejo de psicóloga. Te lo juro. ¿Y si te dice algo muy raro también lo harías o qué? Sí. De todas formas, o sea, entiendo que tiene algún significado para ti o de dónde viene un poco, o sea, una ñ y por qué. Sí. Bueno, viene un poco de todo este sueño que tengo yo desde que empecé a hacer filología, antes de querer estudiar filología, que era, bueno, yo tenía siempre dos sueños. Uno era ser olímpico. Ojo. Ojo. ¿En qué deporte? En piragüismo. Vale. Porque yo soy piragüista, es verdad. Anda. Lo añado el avión. Este dato no lo sabíais. Y otro era entrar en la RAE. Veo más factible el segundo, por lo que sea. Y entonces, siempre quería entrar en la RAE, ser filólogo, ser un lingüista, digamos, con una importancia dentro del mundo de la academia. Y la psicóloga me dijo, bueno, tienes que proyectar todo lo que tú quieras. Así que cogí tinta y en vez de escribir un libro me escribí encima de mi pierna. Es la excusa que necesito para que mi madre me deje hacerme más tatuajes. ¿Verdad? Me gusta este concepto. Oye, la RAE es la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Por si alguien que nos escucha no lo sabe. Eso es, sí. Bueno, es la Real Academia Española. Vale. Sé que esto es un poco elitista, quizá, pero se omite el nombre lengua, porque se sobreentiende que la lengua quizá es la más importante y que la Real Academia Española está por encima del resto de academias. Es como un paraguas con el resto. Sé que es un poco, sí, clasista dentro del mundo de las academias, pero ¿qué hay más clasista de que sea ya Royal, no? Real, total. Entonces, bueno. Y dentro de la Academia de la RAE, o sea, de la Academia Española, no solo hay lingüistas. Hay muchísimos tipos de perfiles porque la lengua es un compendio y es un conjunto de muchísimas disciplinas. Entonces, tiene que haber muchos perfiles que contribuyan al, no al buen funcionamiento, sino a la buena descripción y el buen uso y construcción de la lengua. Así que no solamente es la Academia de la Lengua, es un poco más. Yo he escuchado eso de que debe haber una persona representando a cada letra del abecedario. ¿Esto es real? Sí, es muy real. Yo lo tengo muy interiorizado y es cierto que, para la gente, es sorprendente que tenga que haber un académico. Claro, son académicos de número, pero que realmente representan letras. Me pareció graciosísimo. O sea, como anécdota es... Sí, sí, como un oxímorón, ¿no? O sea, soy académico de número, pero ocupo una letra. Y hay letras mayúsculas y minúsculas. Es decir, revertes la T mayúscula, perdón, pero Ignacio Bosque, que es uno de los grandes lingüistas que ha hecho la gramática histórica, la gramática descriptiva del español, es la T minúscula. Y no hay ninguna distinción. Que ya sé que la siguiente pregunta podría ser... Yo quiero ser mayúscula. En plan grito, ¿no? En plan potencia. Yo entro fuerte. Y yo la ñ minúscula. Es lo que iba a decir. Tú tienes que ser la ñ. Claro, hay que marcar una diferencia. Es que la ñ mayúscula es fea. Proyectando. Bueno, a ver. Fea tampoco. Pobre ñ, mayúscula. Bueno. Pero proyectando. Te pega. Te veo. Oye, Isam, yo estoy un poco tenso porque tener a un lingüista en el estudio es que nos va a analizar todo como hablamos. Cuéntanos un poco cómo has llegado hasta aquí. O sea, tú haces filología hispánica. ¿Cómo de repente dices, no, yo no quiero ser profe y yo quiero de repente meterme en temas más de lingüística, la parte computacional? Fue random. Es decir, no fue nada... La psicóloga. Aún no había llegado a mi vida. De hecho, bueno, un beso para Ania. Sí, me escucha en algún momento. Saludos para Ania. Fue random, sí. Yo me interesé mucho en la lingüística cognitiva dentro de la carrera, que tiene que ver con cómo hablamos y por qué hablamos. Es decir, cómo utilizamos la lengua en función de la realidad que tenemos como seres humanos, cómo funciona el cerebro en relación con la lengua. Y ahí entré, no en un bucle, pero en una especialización dentro de la carrera, cogiendo asignaturas que tenían que ver con esto. Y busqué un máster que tuviera que ver con esto. Porque dije, bueno, para hacer el máster de profesor ahora tengo toda la vida. Pero ahora tengo esta inquietud o esta pasión realmente y quiero hacer un máster que tenga que ver con esto. Y hice este máster que era Ciencia Cognitiva y Lenguaje, que es en Barcelona. Y como os decía antes, dentro de la lengua hay un conjunto de disciplinas que sirven para nombrar todo. Este máster tenía diferentes especializaciones. Una era la filosofía relacionada con el lenguaje, otra era la psicología relacionada con el lenguaje y la última era el tema computacional y el lenguaje. Y me dieron una beca de colaboración relacionada con la lingüística computacional y entré ahí. O sea, no fue una decisión que dije, me gusta más esto. No, fue un poco rodado. Y una vez que entré ahí, me encantó. Porque ahí sí que vi una relación muy pura entre el paradigma lingüístico, como lo entendemos generalmente, y todo el tema de la computación o de la tecnología. Porque para mí, ser lingüista computacional es más ser lingüista que computacional. La lengua no deja de ser una formalización. Entonces, la sintaxis es una combinatoria. Tú cuando estás comprendiendo una frase, es porque tu cerebro asume que A más B da un resultado. Si tú dices una frase mal formulada sintácticamente, no la vas a entender. Entonces, lo que hace la lingüista computacional es precisamente esto, es convertir la lengua, el lenguaje natural, en formalizaciones. Que puede ser una formalización lógica, una formalización simbólica o una formalización con un lenguaje de programación. O sea, estás mezclando tu mindset o tu forma de pensar más de letras con una parte más de ciencia, ¿no? Es como un híbrido, por lo que estás contando. Sí, pero a nivel social. Es decir, un lenguaje de programación es un lenguaje. Entonces, ¿es tan difícil aprender Java como euskera? Quizás es más difícil aprender a euskera. Eso te iba a decir, digo, bueno. Tenemos una vasca en la mesa. Sí, pero entiendo el punto, ¿eh? Y, jo, qué interesante. Porque es verdad que justo la siguiente pregunta que te iba a hacer era esa, ¿no? Como, ¿de qué trata exactamente la lingüística computacional? Para aquellos que nos estén escuchando y que no lo tengan muy claro. Que, bueno, más o menos ya has dado unas pinceladas, pero si tú tuvieras que quedar con una frase que lo resumiera, sería... Convertir el lenguaje en código. Aunque el lenguaje ya es código. ¡Guau! Y, Sam, ¿cómo es tu día a día trabajando como lingüista? Pues un caos. Rasquemos en ese caos. ¿Os interesa? Mira, tenemos algo en común. ¿Otra cosa más? Será el eclipse lunar. No, un caos no. Es muy variado. Porque, como os decía y he repetido varias veces, la lengua ocupa todo. Y dentro de mi caso me dedico a la investigación en la Universidad Politécnica. Y tiene que ver con la accesibilidad cognitiva y la inteligencia artificial. Entonces, mi día a día va desde leer papers, muchos, hasta programar o realizar estudios con usuarios, porque realmente estamos desarrollando o estamos aplicando la inteligencia artificial para que haya más accesibilidad. Es decir, lo que hacemos es adaptar textos a lectura fácil que sean versiones más accesibles de manera automática para que este proceso de adaptación que lo haría una persona humana le requiera mucho menos tiempo o menos esfuerzo. Porque para adaptar un libro se puede tirar meses. Si añadimos una ayuda tecnológica, siempre va a ser algo beneficioso. Entonces, el rango de tareas es enorme. Has dicho lectura fácil y ahí te paro porque es un concepto que yo aprendí hace pocos años y quizá no todo el mundo lo conoce. ¿Puedes contarnos qué es lectura fácil? La lectura fácil es no una disciplina, sino una metodología para crear textos más accesibles. Entonces, esto nace, pues como siempre, en países nórdicos, que por lo que sea piensan más en estas cosas, y se extrapola a diferentes países. Y en España, esto es muy importante, lo adoptamos como una norma. Es decir, hay una norma UNE, es decir, de la normalización española, que recoge una metodología de lectura fácil con diferentes pautas que debe cumplir un texto para ser accesible. Entonces, hay un grupo de expertos que se ha reunido para delimitar unas necesidades y crear textos accesibles. Entonces, la lectura fácil es un poco esto. Y lo que hacemos nosotros es aplicar esta metodología, esta norma, de manera automática para crear los textos de manera más accesible. Pues no es algún ejemplo de cómo es una lectura fácil. Yo alguna vez escuché que, por ejemplo, no pueden tener metáforas, ¿no? Porque es complicado de entender. ¿Es así? Sí, eso es. Hay diferentes niveles. Entonces, a nivel más de contenido, hay pautas que tienen que ver con la sintaxis, con el vocabulario. Por supuesto, utilizar palabras de uso frecuente y no palabras que sean más complicadas de entender o que no sean familiares. A nivel sintáctico, no utilizar subordinadas, por ejemplo, porque el español, además, es una lengua que se recrea. O sea, le encanta. Podemos hacer frases infinitas. Que esto es muy bonito también, porque quiere decir que una lengua es muy rica, porque hay una recursividad. Pero para gente que tiene dificultades de comprensión, es un hándicap. Luego hay pautas relacionadas con el lenguaje metafórico, por supuesto. En el español, bueno, y en todas las lenguas, tendemos siempre, que esto es muy cognitivo, tendemos a crear metáforas porque es mucho más fácil hacer comparaciones entre un término real y un término no real para explicar situaciones más complicadas. Como la mitología también, por ejemplo, ¿no? No se podían explicar sucesos y se tendía a hacer leyendas, ¿no? Pues lo mismo con las metáforas. Pero, por supuesto, es algo no literal. Entonces, tú no le puedes decir a una persona con autismo que te casaste y tiraste tu casa por la ventana. Guau, claro. O sea, lo literal es una locura, claro. Porque se va a pensar... Que coges la casa y que efectivamente la tiras, ¿no? Eso es. Así que, por supuesto que la metáfora es una parte muy importante de la lectura fácil que debe evitarse. Y luego, a nivel de diseño, también hay pautas. Porque una cosa es la comprensión y otra la lecturabilidad. Un texto tiene que estar en un formato legible antes de que se entienda el contenido. Entonces, hay pautas sobre qué tipos de fuentes utilizar. No utilizar serifa, no utilizar negritas, colores, que cada idea está expresada en un párrafo. Pero evitar los cortes de sintagmas a final de línea. Esto, bueno, me recuerda al hate que tiene la Comic Sans. Y al final fue creada también un poco por esto, ¿no? Es para personas con dislexia, si no me equivoco. Como porque es una de las tipografías más legibles que hay. Y ahora se usa mucho para los memes. Y es muy odiada por muchos. Pero la Comic Sans, pues bueno, eso tenía una función muy clara que cumple bien. Que es eso, que es ser muy legible y que facilita la lectura a estas personas. Sí, de hecho, hay papers. ¿En Comic Sans? Sí, o sea, me ha gustado este apunte porque el Comic Sans es de la... Bueno, creo que es la letra más legible para gente con dislexia, precisamente. Ahora Instagram también la ha incluido. Yo no digo nada. Y los memes que tú en los trabajos... Claro, por eso, por eso. Oye, yo conocí Lectura Fácil por un libro de Cristina Morales. No sé si os suena. Que es una novela que... Bueno, habla de cuatro mujeres que tienen discapacidad intelectual. Que viven en un piso tutelado en Barcelona. Y es muy chulo porque intercala distintos géneros textuales. Hay como un fancine anarquista. Hay actas judiciales. Hay mensajes de WhatsApp escritos en Lectura Fácil. Y de hecho, una de las protas, creo que se llama Ángels, descubre esa Lectura Fácil como instrumento para participar con el resto de chicas. Y parte del libro está escrito con Lectura Fácil. Y yo flipado y decía, pero qué básico. ¿Cómo está escrito de esta manera? Y luego entendí el concepto y me explotó la cabeza. Dicho esto, ahora que entendemos ya todos qué es Lectura Fácil, ¿qué es lo que haces tú exactamente con la inteligencia artificial y esa Lectura Fácil? Lo que hacemos es, primero, analizar si un texto no cumple pautas o recomendaciones de Lectura Fácil. También tengo que apuntar aquí que aquel comité de expertos que se reunió para hacer la metodología son expertos un poco en su casa. ¿Vale? Bueno. Porque después, a la hora de trabajar con usuarios reales que tienen esas necesidades, muchísimas cosas no se cumplen o no tienen ese fin. También yo entiendo que es muy complicado hacer un macroestudio para analizar y extraer necesidades genéricas, porque cada persona tiene sus necesidades propias y cada grupo de personas también. Y que no es lo mismo un grupo de personas ya a nivel sociológico en España que un grupo de personas en Latinoamérica donde también hablan español. Tienen necesidades diferentes porque tienen una realidad diferente. Entonces, hacer una norma española sobre Lectura Fácil es muy complicado. Por eso lo que hacemos es, primero, identificar si estas pautas sí que son necesidades para personas con discapacidad, analizar si estos textos tienen pautas que no se cumplen, y cuando ya analizamos que un texto no cumple con X pautas, tenemos que adaptarlo a Lectura Fácil mediante Inteligencia Artificial. Entonces, ¿podemos hacerlo mediante una Inteligencia Artificial basada en reglas? Estoy súper técnico, y creo que voy a hacerlo en Lectura Fácil porque siempre me agurro. Yo te estoy siguiendo, ¿eh? Yo de momento también. Dale, dale. Parece una clase de IA, Ingeniería Informática, basado en reglas. Es decir, como os he dicho antes, la lingüística es una combinatoria. Si yo tengo una oración subordinada, eso significa que tiene X partes o X formalismos, ¿no? A más B o lo que sea, que se puede reducir a dos simples, con nexos o algún tipo de elemento lingüístico. Esto me recuerda a una clase que tuve de, bueno, de lógica, que es una rama de la filosofía de A implica B, A disyuntiva B, ¿no? Eso hacemos. Sí, 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 sí. Vale, vale. ¿Ves cómo te estaba pillando? Claro, total. Ciencias y letras todo el rato, ¿eh? 100%. Es que no hay ninguna separación. Las reglas que utilizamos son lógicas, pero es que la lógica filosófica se aplica en matemáticas. O sea, los símbolos de disyunción, agrupación, esto pertenece a... es pura filosofía, antes que matemática. Porque la matemática es que es filosofía también, es una manera de entender o de formalizar el mundo que nos rodea. Entonces, identificamos problemática y analizamos. Pero no es tan fácil, porque tú identificas una problemática que, bueno, puede ser más o menos más sencillo de hacer de manera automática, pero adaptarlo es muy complicado, porque tú puedes decir una misma cosa de muchas maneras. Entonces, hay que hacer un análisis lingüístico muy profundo de cada problemática. Por ejemplo, los adverbios que terminan en mente, activamente, antiguamente, etcétera, son palabras complicadas para personas con discapacidad cognitiva, porque son muy largas o porque tienen una formación morfológica un poco... Más compleja, sí. Exacto. Si tú lo quieres adaptar, puedes pensar algo fácil y decir, bueno, pues de manera activa en vez de activamente. Vale, bien, pero hay muchos contextos en los que esto no se aplica. Entonces, tienes que hacer un estudio lingüístico muy profundo, porque si tú un texto tienes antiguamente, tú no puedes decir de manera antigua. Antiguamente, los niños entraban al cole a las seis de la mañana. De manera antigua, no. Cambia el contexto totalmente, claro. Cambia el significado, incluso es que es más complicado. Sí. Entonces, ahí tienes que decir, antes, es un proceso que implica tanto conocimiento lingüístico muy puro, o sea, yo tengo que leerme muchísimas veces la gramática de la RAE, por gusto, ¿eh? Se nota. Me has puesto cara de que te gusta. No por necesidad ni por trabajo. Para analizar cada contexto, cada necesidad, y luego tenemos que buscar cómo hacerlo automático, que no es tan fácil. Entonces, hay reglas, es decir, la IA basada en reglas, pero también hay IA basada en aprendizaje automático, el machine learning, el deep learning y todo esto que tenemos ahora tan en boga. Entonces, tenemos que buscar la manera que sea más eficaz, más certera y también que tenga, o sea, que requiera menos esfuerzos y menos recursos, porque el deep learning requiere de muchísimo rendimiento a nivel de memoria, de datos, etc. Entonces, un poco el equilibrio. Y por último, tenemos que tener el paso de la validación por usuarios, o sea, la co-creación, ¿no? Dentro de este proceso, no vale de nada que yo adapte algo si después a una persona con dificultades de comprensión o con discapacidad no le va a servir. Y este, muchas veces, es el proceso más complicado, porque requiere de conocimientos sociológicos, de conocimientos de usuarios también, y tenemos que tener en cuenta que es una muestra de la sociedad diferente a otra muestra. Y Sam, esto me interesa un montón porque yo soy investigador para el diseño. Cuéntame un poco cómo hacéis estos ejercicios de investigación con usuarios o co-creación. Vosotros tenéis un texto, lo chotáis a la IA, sale un resultado y lo lleváis ya a usuarios, o cómo lo hacéis. Pues tenemos dos enfoques, o incluso tres. Tenemos que primero partir de la base de que ya es muy complicado hacer el set, pensar cómo tenemos que hacerlo. Entonces, si no estamos con los usuarios en persona, hay un hándicap o una barrera que es hacerlo online. Y hacerlo online ya no solamente requiere dificultades de comprensión, sino también de manejo con las tecnologías. Entonces, nosotros en nuestro caso, con usuarios con los que hemos trabajado, si lo hacemos online, utilizamos plataformas de cuestionarios de diferentes marcas, que no voy a decir. Y lo que hacemos es preguntas sencillas de qué texto prefieres o qué texto crees que es más fácil para ti. Y ahí les ponemos el original y el adaptado, y eligen. Otras veces les preguntamos cómo adaptarían ellos o cómo escribirían ellos de manera más fácil ese texto que es complicado. Y ahí estamos extrayendo datos cualitativos. Otras veces trabajamos con los adaptadores. Es decir, gente que ya tiene experiencia con esta muestra de la sociedad, si les ha funcionado su manera de trabajar y no es como dice la metodología, también tiene un valor muy importante. Entonces, trabajamos con los adaptadores para que nos digan, pues esto yo lo adapto así y funciona, aunque no esté en la metodología. Y dices, anda, no había caído, ¿no? Entonces, el proceso de co-creación es muy grande, que involucra tanto a profesionales en el sector de la lectura fácil como a usuarios finales. Pero luego llegar a un consenso también, ojo. Bueno, a nosotros nos pasa también, a mí me está recordando mucho a nuestra, como decía Xavi, como nuestra metodología a la hora de trabajar, que es un poco lo mismo, ¿no? También recoger datos, analizar, de ese análisis extraer como esos outputs o cosas que también que nos valen para trabajar, sobre las que trabajamos, y de ahí generar un nuevo producto o rediseñar algo que igual no estaba funcionando, validarlo otra vez con las personas a las que va dirigida, ver cuáles son sus necesidades, si encaja, ¿no? Volver a iterar, ¿no? O sea, como es un proceso que entra como muy en bucle, porque efectivamente es complejo. Y como decías tú, como que una muestra, bueno, dependiendo de las personas a las que se les ponga la entrevista, o en este caso un test A-B o lo que sea, es significativo hasta a cierta parte, ¿no? Bueno, hablabas ahora que a veces investigáis en remoto y a veces en persona, ¿notáis mucha diferencia? Porque nosotros aquí en el equipo, antes del COVID, lo hacíamos todas las investigaciones en persona, ahora hemos tirado la parte en remoto y nos hemos acostumbrado un poquito. Es verdad que es muy cómodo porque puedes entrevistar a cualquier persona del mundo o en cualquier momento, pero pierdes un poco la cosa esta de la piel, ¿no? De sentarte, de ver cosas que quizás se te escapan por la cámara. Hay un sesgo, que quizás hay gente que no domina programas informáticos, que sí podría ir a una entrevista. ¿Habéis notado cierto sesgo de que quizás hay gente que no puede llegar a esas entrevistas por temas de dominio tecnológico, por ejemplo? Sí, sí, claro. Y lo que tú dices muchas veces, en persona, no solamente habla tu decisión de decir prefiero esto o esto. También está el lenguaje no verbal, la actitud, el plantearles lo mismo con otra pregunta, porque a ti no te queda claro si la decisión que han tomado es muy veraz, ¿no? Entonces dices, bueno, pues lo voy a reformular. Y cuando reformulas... Es todo lo contrario, ¿no? Total. Entonces a nivel online, pues tenemos que asumir ese tipo de sesgos, que luego en estadística hay un factor también muy importante que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero es sobre si es aleatorio o no la respuesta. Porque igual han marcado si es un test A, B, han marcado B porque sí. O han hecho el test entero aleatorio y se ajusta a lo que tú... A tu hipótesis, pero que no tiene por qué ser... Eso es. Que esto luego se puede calcular, ¿eh? Hay fórmulas y de todo, si tienes un... A esto yo no me dedico, pero bueno, sé que existe. ¿Y Sam, qué perfiles estáis en el equipo para generar toda esa parte de la inteligencia artificial, de la parte de co-creación con usuarios? Tenemos... Bueno, estoy yo como lingüista computacional. Luego está mi supervisora y mi directora de tesis, que ella es informática. O sea, de formación es informática, pero a nivel de conocimientos tiene un compendio que abarca todas estas disciplinas. Luego tenemos desarrolladores puros, porque si estamos haciendo un software, eso es picar código literal. Hay gente también experta en lectura fácil, con los que colaboramos, que esa gente es la que nos da esa inyección de conocimiento, porque ellos... O sea, realmente nosotros estamos delante de un ordenador todos los días sin tener contacto con las personas. Y tenemos contacto con las personas a las que queremos ayudar de manera puntual. Entonces, al no ser un continuo, se pierden muchísimos matices, el día que hace la entrevista pueden pasar mil cosas. Entonces necesitamos siempre esa inyección de experiencia del día a día que nos da gente que trabaja con personas con discapacidad de manera diaria y que les ve cómo van progresando. A la hora de crear una aplicación, nosotros no tenemos ni idea de hacer un diseño inclusivo. Podemos seguir unas pautas, porque sí que está la W3C, el web consortium, tiene unas pautas de accesibilidad web, pero puede que no se apliquen al grupo con el que yo quiero trabajar. Entonces, muchas veces, cuando nos hemos enfrentado a crear el software, el interfaz, nos dicen, es que esto lo preferimos así porque nos recuerda a esta otra. Y tú ni siquiera caes en por qué les gusta más esa aplicación o por qué la conocen. Nosotros, de hecho, el diseño también, cuando hablamos de diseño, lo entendemos como una competencia para afrontar desafíos complejos, una forma de pensar, de trabajar. Bueno, para mí, de hecho, lo he dicho ya alguna vez, diseñar es pensar. Y aquí sí que veo muchas similitudes con, en realidad, un poco con tu día a día y con lo que hacéis todo el equipo. Porque se trata, al final, de un sistema de comunicación, en ambos casos, con un emisor y un receptor, y que se tienen que encontrar con las necesidades del receptor, de alguna forma. O sea, como que buscas llegar ahí, ¿no? Y en ambos casos hay un mensaje o una experiencia de un contexto que es esencial para crear todo lo demás, para diseñar todo lo demás. Y ambos son procesos creativos, ambos buscan generar una experiencia que sea fluida, comprensible y efectiva. Así que, en realidad, podríamos decir que tú también eres un diseñador de palabras, ¿no? Un poco. Sí. Lo eres. Lo soy, lo soy, sí soy. Y, Samio, me pregunto cómo son tus clases con los alumnos en la universidad. ¿Tiras más de temas teóricos? ¿Les enseñas cómo estáis entrenando el algoritmo? ¿Les enseñas cómo habláis con usuarios? Pues mira, depende. Porque, de momento, yo como doctorando doy colaboraciones docentes, que se llaman, dentro del mundo académico. Entonces, doy temas dentro de asignaturas en los que me dejan, pues, vas a dar en asignatura X tres o cuatro clases y tienes que ajustarte. Entonces, yo, en lingüística computacional, que es una asignatura de grado, que es el grado de matemáticas e informática, sí que les explico las aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural, o sea, de la IA relacionada con el lenguaje, y la accesibilidad. Y les explico todo esto que estamos haciendo, hacemos ejemplos de uso, es decir, existe este caso de uso, vamos a aplicar mediante recursos lingüísticos, diferentes pautas para analizarlo, veis cómo funciona, veis cómo se puede transformar, y les explico mucha carga lingüística, realmente, para que entiendan esa conexión entre su mente lógica, además son matemáticos e informáticos, y la parte lógica lingüística. Claro, ¿crees que te ha ayudado tu formación en lingüística para entender mejor toda esta parte como más lógica y más matemática? 100%. Pero también entiendo, como os dije al principio, me gustaba que me introdujerais como filólogo, pero por supuesto entiendo que muchos filólogos no tienen esta mentalidad, porque dentro de la filología tienes lingüística y literatura. Igual que yo no sabría darte ahora mismo una clase de literatura profunda del siglo XIII, hay mentes filólogas que no son capaces de entender estas relaciones, porque la lingüística es una ciencia, es algo empírico. Entonces, mi formación como filología y lingüística me ha ayudado a entender todos los procesos tecnológicos que al final es lo que decíamos, no son tecnológicos, es que son procesos del mundo real. Hablabas ahora de literatura y en el inicio del episodio decíamos que has escrito un poemario que se llama Del rayo latente y está en ediciones Venera. ¿Qué es para ti la literatura? ¿Es objeto de estudio? ¿Es un arte? ¿Es un divertimento? ¿Cómo lo enfocas? Es un divertimento, 100%. En la carrera me di cuenta que estudiar literatura se puede convertir en una tortura. ¿Es una rima? Oye, sin haberlo buscado, he creado un pareado. Para mí es un divertimento. Entonces, yo no puedo considerar... O sea, no me ha gustado cuando tenía que estudiar las características de este movimiento. Bueno, sí, entiendo que tengo que entenderlas, que tengo que saberlas, pero eso no es saber literatura, eso es memorizar características que no me van a servir luego para nada. Yo quiero entrar en ellas. Si vas a explicarme las características del romanticismo y vas a decirme que una característica es la evasión, evádeme. Claro, la experiencia completa. Claro. Un barco a Venus, que diría Mecano. Llévame a ese barco. Referentes. Claro. Entonces, en mi caso, la literatura es divertimento. Hay gente, filóloga, que se dedica a la literatura, que en su caso es un objeto de estudio. Y para mí, la poesía es vivir. O sea, es entender el mundo. ¡Qué bonito! Yo creo que lo cerramos aquí, ¿no? O sea, que esto suele ir a peor a partir de ahora. ¿De qué va tu poesía? No va de nada. Es una poesía... Yo creo que es desgarradora. Sí, es personal. Eso sí que es verdad. Pero es muy desgarradora. Que no quiere decir que sea un reflejo de mí, porque como decía Pessoa, poeta portugués... ¿Cuál de ellos? Porque tenía varios personajes, ¿no? Claro, eso es. El poeta es un fingidor. Entonces tienes el yo poético y el yo escritor. Eso está claro. Así que cuando lo leáis, tenéis que jugar con esa ambigüedad, ¿no? Un poco Miguel Bosé. Sí, un poco tu alter ego también, ¿no? Pero Miguel Bosé el bueno, ¿no? El de Andes. Bueno, o el malo. Igual veis en el poema de Mariotos Miguel Bosé. Entonces esta poesía que escribo es un poco... También es una recopilación de todo lo que he aprendido. Realmente yo lo escribí siendo filólogo que tienes un sesgo enorme. Entonces yo hago mezclas, hago juegos formales, hago juegos temáticos, pero no te sabría decir exactamente qué es, ¿no? Por eso digo que la literatura es que no es un objeto de estudio como tal. Porque si alguien me estudia a mí, ¿qué va a decir? Oye, ¿y has participado en la creación de Super? Que es una aplicación para mejorar la accesibilidad cognitiva de micropoemas, ¿puede ser? Sí, eso es. Es un proyecto que cuando yo entré en esta línea de investigación ya estaba en desarrollo. Que lo habían iniciado mi directora de tesis con otra compañera que también era lingüista. Y era un software que tenía como objetivo hacer micropoemas, sobre todo extraídos de Twitter, hacerlos más accesibles. Eliminando diferentes elementos que complicaban la lectura, intentando buscar algún tipo de forma en la que se pueda explicar. Pero es una prueba muy piloto. No hemos continuado con ella. Pero bueno, ya que lo mencionáis, estaría muy bien volver a retomarlo. Como ves, hemos hecho los deberes y claro, nos habíamos informado y... Hemos estudiado, sí. Claro, tú nos hablabas antes de lectura fácil. Ahora Ider comentaba esa prueba de concepto que habéis hecho con micropoemas. La idea es ir pensando en nuevos casos de uso donde podáis aplicar los beneficios de la IA para hacer la vida más fácil de la gente que lo necesite. En temas así de textos, no solo textos, entiendo que legales o textos muy complejos, sino cosas más del día a día. Tenemos dos aplicaciones. Una que es para textos más genéricos, pero siempre nos centramos en el día a día. Queremos que el usuario sea independiente en su día a día a nivel de turismo, a nivel de legalidad o cualquier texto que tenga que ver, no sé, con un contrato de alquiler. Que una persona pueda entenderlo y no tenga que ir a un tercero para que le explique y de aquella manera, que parece eso también el teléfono escacharrado. Y luego estamos desarrollando otra aplicación en relación con mi tesis doctoral, porque mi tesis, dentro de esta línea, tiene que ver con los textos narrativos. Entonces yo dije, venga, soy filólogo, así que tengo que tirar aquí de todo lo que sé. Y yo elegí utilizar textos narrativos como texto ejemplo dentro de mi tesis. Así que yo lo que intento hacer es adaptar cuentos o relatos cortos, que realmente un relato es donde está la enjundia de la lengua. Porque hay un montón de elementos, hay un montón de sinergias entre contenido y forma, hay mucha metáfora, así que estamos en ello. Oye, Sam, estamos hablando de un montón de inteligencia artificial. Sabes que hay parte de la población que lo ve con cierto recelo. Yo entiendo, por ejemplo, ahora para generar los textos de lectura fácil lo están haciendo personas. Si vosotros enteráis mucho el algoritmo, cada vez esto irá de forma más rápida y con menos gente necesaria. ¿Cómo ves ese pensamiento de parte de la población que ve la IA como una amenaza de que nos van a quitar el trabajo? Entiendo que haya un miedo y una amenaza. Pero esto es algo natural del ser humano, que cuando aparece algo nuevo se le tenga miedo. La IA no va a quitar ningún trabajo, va a dar o está creando nuevos. Es decir, siempre que hay una revolución de cualquier tipo, desaparecen trabajos y aparecen otros. También es que estamos obcecados con el trabajo. Y no es así. Cuando hubo una revolución industrial, desaparecieron muchos trabajos que eran más artesanales. Ya no hay manteros, ya no hay plateros, ya no hay este tipo de oficios, eso es, que antes ya había. Pero no quiere decir que no haya personas que desempeñen esas funciones dentro de otros contextos. Entonces, la IA viene y además que no viene, que es que lleva con nosotros muchísimo tiempo. Y ya está aquí, ya estaba aquí. Ya estaba. O sea, la IA viene en los años 50, es que madre mía. Ahora parece que es un poco más... Sí, como que de repente está en auge y nos están saltando las alarmas cuando ha convivido con nosotros en muchas otras cosas. ChatGPT fue muy mediático, está en la mano de todos y... Pero que efectivamente es una herramienta más para conseguir cosas hasta donde nosotros queramos, ¿no? O sea, como que... Eso es, es una herramienta. Cuando vino Google, la gente tenía miedo. Pero es que Google nos facilitó el hecho de no tener que ir a una biblioteca a consultar mil enciclopedias. Con un clic teníamos diferentes entradas con mucha información. Lo que tenemos que enseñar no es a superar un miedo a algo inexistente que es la IA, sino a tener un pensamiento crítico y saber utilizarlo con cabeza. Es decir, yo le puedo preguntar a ChatGPT que me haga algún tipo de consulta, pero no puedo confiar en que sea certero lo que me esté diciendo. Igual que yo no puedo buscar en Google y creerme la primera entrada que entra. Nunca mejor dicho. Entonces, tiene que ser un trabajo más de pensamiento crítico y de aceptarlo que de renegar que esto existe. Así que, por supuesto que no va a quitar ningún puesto de nadie. Y al revés, ChatGPT, que es un ejemplo muy bueno, tiene un componente humano muy marcado. Es decir, el componente humano siempre va a estar. Eso nunca se va a ir. Nunca vamos a suplir la decisión humana. ChatGPT tiene gente en países subdesarrollados validando todas las respuestas. Para que ChatGPT funcione y te dé una respuesta veraz, tiene que tener datos que sean estructurados y que sean un reflejo de la sociedad. O sea, un reflejo de lo que le estamos preguntando. Ahí está el componente humano. Hay una tarea de decisión muy importante que es la del humano. Bueno, la IA intenta simular y emular el pensamiento y la cognición humana. Por eso el lenguaje es muy importante porque la manera que tenemos de pensar es lingüística. Entonces, dentro de esa simulación o emulación que hacemos con la IA, existen diferentes pasos. Que es percibir, razonar y tomar una decisión. Bueno, pues el paso de tomar una decisión todavía no lo ha conseguido la inteligencia artificial. Es decir, hay humanos haciendo esto. Así que, por supuesto, que el componente humano siempre va a estar ahí. Oye, y desde tu perspectiva y experiencia, ¿qué crees que nos puede venir bien así como para cerrar y que nos quedemos con consejitos a apuntar? Sí, una moraleja, ¿no? Ya que hablábamos de textos narrativos. No dar por hecho nada. Todo tiene que estar bien explicado. Todo tiene que ser intuitivo. Si hay que explicarlo, se explica. No pasa nada por explicar las cosas. No pasa nada por poner texto. Es decir, a nivel de diseño, yo entiendo que son muy guays todas estas… Sí, bueno, interfaces minimalistas, ¿no? O como más limpias a nivel pantallas y colores y eso, ¿no? Eso es. Pero no podemos olvidar que hay muchísima gente que no puede llegar a entender eso. Y esto es algo muy bonito que yo también aprendí en una conferencia que yo no sabía a nivel de datos, ¿no? Porque la gente funciona con datos. Y es que nos pusieron un gráfico y nos decían que X% de la población tiene discapacidades. Pero de ese 16%, el 80% es discapacidad cognitiva. Siempre que estamos en diseño de producto y queremos hacer una inclusividad o una inclusión, ¿no? A nivel de IA o a nivel de diseño de producto, propiamente dicho, vamos siempre a pensar que la discapacidad es física. Es decir, para gente que tiene dificultades visuales o dificultades auditivas. Pero es que es un 20% del 16% que tiene discapacidad. El resto es discapacidad cognitiva que, como no se ve, se sobreentiende y se da por hecho. Hay que hacer espacios físicos que también sean accesibles de manera cognitiva y no intuir. Es decir, que todas las señales estén bien indicadas, estén bien posicionadas. Que haya señales, que muchas veces ni hay. Que el lenguaje de esas señales también sea un lenguaje accesible. Y quiero puntualizar que la accesibilidad y esta señalética no está reñido con que no sea estético o que no sea atractivo, ¿no? Tanto la accesibilidad como el diseño, en este caso, o el lenguaje, ambos son puentes, ¿no? Y que solo funcionan si se construyen pensando en quién los tiene que cruzar. Entonces, pues mira, esta es mi moraleja. Ahí está el reto, ¿no? Que sea cookie y que sea accesible. Vamos a ir con la parte final del episodio y son preguntas finales rápidas. No te lo pienses mucho. La primera, ¿algún tema polémico que creas que no se está hablando en el sector y que deberíamos hablar más de él? El sesgo. ¿Sesgo es cuál de ellos? El sesgo occidental. ¿Vale? Y patriarcal. Por supuesto, busca en Google Familia a ver qué te sale. ¿Alguna película, serie de televisión o libro que te haya inspirado últimamente? Almudena, de Luis García Montero, que es una recopilación de sus poemas tras la muerte de Almudena Grandes. Increíble, de verdad. ¿Algún poco más alegre que se te ocurra alguna serie, libro, canción, grupo? Un grupo muy bueno. Bleachers. Bleachers. No me suenan. Para los que no hablan inglés. ¿Qué tipo de música? Pues es como un rock indie muy chulo. Me gusta mucho, de verdad. Escuchadlo. Me suena. Yo no sé si lo he escuchado ahora que lo pienso. Vamos con la última. ¿Qué le dirías, Isam, a tu yo del pasado? Pues mira, le diría algo que escribí en un poema hace poco y es que la vida es amable para los buenos. Entonces, no corras, para, no pasa nada. La vida siempre va a ser buena para ti si tú eres bueno. Y esto es una realidad. Amén. Y con eso cerramos porque ya no puede ir a mejor. Isam, mil gracias por pasarte por DobleClick. Ha sido un placer. A vosotros, de verdad. Amén. Y cerramos este episodio con Fabiola para repasar las referencias que hemos ido comentando. Gracias, Xavi. Pues como es tradición, es hora de hacer el repaso por las referencias comentadas durante el episodio y un par de recomendaciones extra. Comenzamos por nuestro elocuente invitado, Isam Diablozano. Tendrán a mano su LinkedIn y su cuenta de Instagram para que puedan seguirle la pista. Esta última muy al estilo de Eider. Isam Diablo. Después, un par de referencias básicas, pero necesarias, por si no ha quedado claro qué es filología por la RAE. Y un artículo de la BBC, por si esto de lesquera no nos ha sonado a nada, entiendan la antigüedad y origen de este idioma, también conocido como idioma vasco. Hemos rescatado también un par de episodios que creemos que pueden ser de su interés si esta charla pues les ha resonado. El primero, diseñando conversaciones con Jesús Martín. Y también encontrarán textos, mentiras y discos de vinilo. La disciplina de Content Design, con Concha de Anta, quien además pues es una querida compañera de diseño del equipo de BBVA. A la mano tendrán también el sitio W3C, el cual se especializa en el desarrollo de estándares y directrices para ayudar a todos a construir una web basada en los principios de accesibilidad, internacionalización, privacidad y seguridad. Y bueno, pues para ir cerrando el tema de las referencias, se vienen los libros. Lectura fácil de Cristina Morales, quien ha sido comentado por Xavi y que seguro pues será de interés para ustedes. Almudena de Luis García Montero, este lo ha recomendado Isam. Después tenemos el libro de poesía del Rayo Latente, que pues nada más y nada menos que el autor es el mismo Isam. Y si quieren escuchar poesía desgarradora, pásenle por acá. Y por último, un libro de cuentos de Rosario Castellanos, llamado Ciudad Real, que me ha venido a la conversación para romper un poquito el sesgo de clase que se da en México y recordar nuestro origen indígena. Por último, una nota que ha revisado Xavi durante el fin de semana en la televisión pública de Países Bajos, sobre el lanzamiento de un telediario con lenguaje simple para personas con problemas de alfabetización. La emisión está pensada para los 2.5 millones de personas con dificultades de aprendizaje, mayores y hablantes no nativos. Y bueno, aquí lo dejamos para recibir el otoño. Hasta pronto. Pero vengo aquí a desmontar mitos y a quitar miedos. Soy ahora mi propio psicólogo, soy coach. Pero esto ya lo sabéis para vosotros.